Como todos los meses, rezaremos por el eterno descanso del alma de Rosana Valeria. El oficio religioso estará a cargo del Padre Goyo y se realizará el 13 de junio a las 20 horas en la Parroquia San Juan Bautista. Agradecemos la presencia y las intenciones solicitadas en otras iglesias.